Bueno, bienvenidos a todos, obviamente los invitados, pero también los no invitados, a los muertos, a los vivos. Esta exhibición pues tiene que ver mucho con eso. No es una cámara de tortura, pero es más bien como, alguien dijo que era un diario, bueno, tiene que ver mucho con un diario, pero es una muestra, un intercambio de la experiencia de la prisión y después de la prisión, cerrada con la prisión abierta. Porque nací campesino, doy gracias a la creación, como santa bendición, la canción hasta mi vino. Se ilumina mi camino con fuerza del más allá, entre mí nerviosa está la fibra de mi abuelengo, orgulloso porque tengo la herencia de mi papá. Tengo la dicha completa porque crecí en el amor, con alma de trovador y corazón de poeta. Si disfruto de este planeta que me regaló Jehová, puedo mirar hacia la cumbre de la nueva aurora, es mi estrella inspiradora, la herencia de mi papá. La honradeza es mi bandera y la honestidad es mi vida. Y la justicia soporte que en mi existencia impera. Una mirada sincera hacia el semejante va, como al anhelo mamá yo obtuve desde mi cuna. Esta es mi única fortuna, la herencia de mi papá. Me alimenté del ritual y sabía de amor paterno, con el cariño materno gané sirve vertical. Si soy un hombre cabal es porque siempre voy a la fuente que siempre da gotas de sabiduría y fomento día a día la herencia de mi papá. Y fomento día a día la herencia de mi papá. Y fomento día a día la herencia de mi papá. Que salgan ya, que salgan los boricuas en cerrado, los que viven ya muy lejos de su hermano, los que borran con su vida la verdad. Que salgan ya. Que salgan ya. Que salgan ya, que salgan ya. Gracias.